Hola, soy Dafne Guerra, asociada senior del Grupo de Derecho Público y Mercados Regulados de Albaguis Alias. En esta cápsula comentaré los aspectos más relevantes de la Ley de Delitos Económicos desde el punto de vista de la industria farmacéutica. La promulgación de la Ley de Delitos Económicos ha introducido un marco regulatorio especial para abordar los delitos cometidos en el ámbito empresarial con un enfoque riguroso hacia aquellos que ocupan posiciones jerárquicas en la organización. En este sentido, la ley establece cuatro categorías que definen cuándo un delito puede considerarse económico. Respecto de la segunda categoría, la cual abarca delitos que regulan la actividad económica y que son cometidos en el ejercicio de un cargo o posición dentro de una empresa, se incluyen los que son aplicables a la industria farmacéutica. Esta industria está confirmada por todas aquellas empresas involucradas de manera directa o indirecta en la producción y el abastecimiento de medicamentos, entre las cuales se incluyen aquellas que participan en la etapa de producción, distribución, almacenamiento, dispensación y comercialización al público, además de otros establecimientos fuera de la cadena de suministro, como por ejemplo, los laboratorios de control de calidad o laboratorios acondicionadores. Veamos a continuación algunas particularidades respecto de esta industria. El artículo 313D del Código Penal penaliza la fabricación o venta de sustancias medicinales deterioradas o adulteradas que representen un peligro para la salud, con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 6 a 50 unidades tributarias mensuales. Asimismo, la fabricación o venta clandestina agrava la pena. El artículo 52, letra A de la Ley sobre Propiedad Industrial, sanciona a quienes maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado con fines comerciales. El artículo 44 de la ley que establece el marco para la gestión de residuos, impone sanciones para la exportación, importación o manejo de residuos peligrosos sin las autorizaciones correspondientes, con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y se aumenta la pena si la actividad genera impacto ambiental. Si bien la industria farmacéutica es un área fuertemente regulada, es clave que las empresas asociadas a esta, como por ejemplo los laboratorios de producción, además de contar con controles desde el punto de vista regulatorio, implementen un buen modelo de prevención de delitos acorde a los riesgos asociados a la actividad de la industria. Finalmente, es importante destacar que aquellos casos vinculados a esta industria y los que se han vulnerado normas de libre competencia, salud pública, medio ambiente, entre otros, hoy además puede serles aplicable todo el estatuto de la nueva ley, viéndose expuesto tanto las empresas como sus miembros a sanciones penales, incluso privativas de libertad para estos útiles. ¡Gracias!